¿Cómo están? Bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Hola María, muchas gracias. De verdad que me da mucho gusto coincidir contigo y con los estudiantes de sexto grado para dar continuidad a nuestro tema del reportaje. Que de verdad María, mientras más investigo, más me admiro de todo lo que hay en Huichapan. Aún conociendo ese lugar, cuando empiezas a informarte, a buscar en otras fuentes, pues descubres cosas que a veces no te habías percatado. Todos los días pasas por ahí o mucho tiempo estuviste ahí y muchas cosas pasaron desapercibidas. Entonces es muy buena la investigación que se hace con el reportaje. Así es. Y pues de Huichapan nosotros te vamos a compartir información turística. Porque nos gustó pues los subtemas, empezamos a ponernos de acuerdo qué sería lo bonito que quisiéramos exponer de Huichapan para que conocieras tú. Pero también pues hay temas, hay cosas que de repente no nos gustan tanto de nuestra comunidad y también las puedes abordar en un reportaje. Sobre todo si son cuestiones ambientales que de repente te preocupen, la contaminación, si el paisaje ha cambiado, pero pues por cuestiones de contaminación y a ti no te agradan, también es un tema que puedes retomarla. La sesión anterior te decíamos que puedes rescatar cuestiones culturales, lingüísticas, pero también si hay cosas que a ti te gustaría cambiar, puedes hacerlo también a partir de una investigación. Por ejemplo, hay cosas que no te hacen sentir seguro. Si en tu comunidad ha aumentado pues la inseguridad, la delincuencia, pues también tú puedes hacer una investigación de qué manera está afectando eso a tu comunidad. Entonces hay una diversidad de temas que puedes tratar y nada más es cuestión de que tú te decidas hacerlo. Ojalá que te animes y que vayas siguiendo todos estos pasos que te hemos mostrado. ¿Qué opinas María? Pues a mí se me hace muy interesante, pero yo me he estado enfrentando a un problema. Y es que ya recurrí a los libros, a las revistas, a los que teníamos a nuestro alcance y siento que no tengo todavía la información necesaria. ¿Qué podría hacer? Pues mira María, nosotros les hemos presentado un esquema, información sobre las diferentes fuentes de consulta. Y pues están las documentales, que nosotros ya revisamos revistas, revisamos el Atlas y también te invitamos a revisar algunos libros que tengas en casa. Pero si estas fuentes pues no son tan buenas o no te gusta tanto la información que está ahí, podemos recurrir a la entrevista, que esta sería información también de primera mano. Entonces precisamente en esta sesión, pues nuestro propósito es que tú valores la diversidad lingüística y cultural de México, identificando a aquellas personas que te pueden aportar información para elaborar tu reportaje. Y esto lo podemos hacer por medio de una entrevista. Ah, me parece perfecto. Y antes de empezar con el tema de esta sesión, tenemos lectura, ¿cierto? Así es. Tenemos unas poesías de Nelly Campobello y vamos a darles lectura. Vamos a empezar con la primera. Es Alegría. Iba cantando por toda la casa, como un pájaro sin jaula. Así vivía mi libertad. Y cuántas veces abrazando mi alegría tenía que llorar. Tristeza. Dicen que te fuiste a ver el mar. Que cantando ibas la canción del hombre que desea ser olvidado y no olvidar. Dicen que llevabas los brazos caídos, así, como el que anhela descansar. Que no mirabas a las montañas porque tú sí ibas de un olvido a olvidar. Cuentan que tenías una flor, una flor marchita ya, que la llevabas escondida en el pecho porque tú sí querías, olvidando, no olvidar. Que cantabas, dicen, pero que no tenías lágrimas que llorar. Que ibas rimando con el viento, lo que el viento canta y nunca se va. Lo mismo que tú traías en el alma y que tenías que olvidar sin olvidar. El siguiente poema se titula Y mis palabras. Mi desesperación se une al silencio de una noche sin estrellas. Hablo con las luces lejanas. Les grito mi pena. Me acerco a los árboles. Les digo las palabras que ahogan mi garganta. Y nada es más exacto que mi tristeza. Porque nada consuela a mi alma como el alma de las cosas ocultas que miran de lejos, destrozando las luces que siguen estáticas esta lucha de mi anhelo, buscando la imagen de que ama mi alma. Me hundo en su recuerdo en el oasis de mis lágrimas, así como se abraza el árbol con el viento. Siguiente poema, Tú y el viento. Preguntarte de dónde vienes y a dónde vas es como decirle al mar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Querer saber quién eres y cómo eres es como decirle al viento, viento, ¿quién eres? ¿Cómo eres? Dejo al viento con su voz y el mar y tú dirán la misma canción. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Siguiente poema, El viento y el mar. Ser como es la arena desde la orilla del mar, oyendo las olas como vienen, como van, como es el viento a la orilla del mar, oyendo su canto, a veces pareciendo igual y luego diferente, así como es el mar. Pero, ¿cuándo es diferente y cuándo es igual? En medio de su ir y de su llegar, yo canto con el viento, pero escucho al mar. Campobello Nelly, Mis Libros, México, Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2004, página 223, 270, 283, 284 y 287, 288. ¿Qué te parecieron estos poemas, María? Pues me pareció, primero, que evoca unos lugares, primero paradisiacos, pero luego eso se contrapone contra los sentimientos que ella está expresando, a veces de nostalgia, algunos de desamor, y eso es muy interesante, ¿cómo se van mezclando los sentimientos? Sí, muy bonitos, de verdad que a lo largo de estas sesiones no podría ya decir cuál de todos los poemas me ha gustado más, porque de verdad todos los he disfrutado y ojalá que en casa tú también hayas disfrutado de estas lecturas, vamos a seguirte las compartiendo, pero es bueno que conozcas también todo este acervo que tenemos de poesía de escritores mexicanos. Y pues lo vamos a seguir haciendo así, ojalá que en algún momento salga de ti esa parte de poeta y puedas escribir poesía. Ojalá que sí. Bien, María, pues vamos a continuar con nuestro tema y recuerden que en la sesión anterior estuvimos hablando de las fichas de trabajo. María, ¿qué utilidad tú has notado que tienen las fichas de trabajo a lo largo de nuestra investigación? Pues la primera es que nos permite organizar toda la información que hemos estado consultando y al organizarla también podemos estructurar de una forma mucho más coherente nuestro reportaje y también nos permite saber qué información nos hace falta para poder terminar de armar nuestro reportaje. Así es, y en este momento tú te estás iniciando en la investigación documental, tal vez lo habías hecho en grados anteriores, pero lo estamos haciendo en sexto grado con mayor formalidad porque precisamente tú vas a acceder a la secundaria, vas a necesitar elaborar trabajos de investigación y donde será importante contar con esas referencias bibliográficas, también el poder organizar tu información en las fichas de trabajo y la sesión anterior nos dimos a la tarea de elaborar una con un reportaje de una revista, ya lo hicimos con el Atlas. María te va a mostrar nuevamente esta ficha que trabajamos la sesión anterior, pero hemos estado trabajando con otras. Y de todas estas fuentes de consulta, María, ¿cuáles has revisado tú? Pues he estado revisando nuestros libros de texto en los que hemos podido encontrar información sobre la geografía, la historia del estado de Hidalgo, de cómo está compuesto, de su población y también investigué en revistas que nos permiten saber algunos otros datos, por ejemplo, información turística. Intenté investigar también en internet, pero la información que encontré específicamente de Huichapan pues fue muy escasa. No te preocupes, María, vamos a seguir buscando porque precisamente la investigación requiere de eso, es una tarea que te va a llevar tiempo, pero poco a poco te vas a habituar con ello y como te comentamos, vas a acceder a la secundaria y vas a necesitar formalizar también este proceso de una o de otra manera. Y esto de las fuentes de consulta, ya lo habíamos visto en unas sesiones anteriores cuando trabajamos el guión radiofónico en la elaboración de nuestras cápsulas y precisamente esta clasificación que te estoy mostrando aquí la vimos en ese momento. Revisamos fuentes de consulta primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, te comentamos que son los diarios, cartas, autobiografías, objetos de arte, entrevistas, artículos de prensa escritos por un periodista que presenció el evento, entre otras. Las fuentes de consulta secundaria son las biografías, historias, monografías, revisión de artículos, libros de texto, etc. Y tenemos las terciarias, que son almanaques, manuales, resúmenes, directorios, guías, bases de datos o de referencia, catálogos. No son muy trabajadas y tienen el riesgo de estar desactualizadas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, María, porque por eso es importante revisar el año de algunas fuentes, porque evidentemente, sobre todo en las cuestiones de tu comunidad, hay cosas que han cambiado, que se han actualizado también. Entonces, cuando nuestra fuente no está actualizada y es de un año, pues ya muy atrás, tendríamos que cuestionarnos si no ha cambiado, si no hay una edición más reciente precisamente con esa información para que esté actualizada. Además, sabemos, por ejemplo, en cuanto a monumentos históricos, que algunos de repente sufren daños en el sismo del 17, hubo iglesias, monumentos que resultaron dañados y que quizá también van a tener una modificación en cuanto a los datos o a la visita que podamos hacer en ellos. Que ahorita no es recomendable tampoco que salgas. Entonces, aunque son fuentes de primera mano y que es muy bonito irlas a visitar, a conocer, como recuerdo una pregunta que nos planteaban de un ex convento, pues es muy bonito ir, visitarlo y de ahí tomar tu información. Pero si no debes salir, entonces mejor en casa. Y para eso podemos recurrir a nuestras fuentes primarias, que en este caso serían las entrevistas. Y aquí está otra clasificación más. Y tenemos estas fuentes primarias, que básicamente son las entrevistas, investigaciones, testimonios, memorias, cartas, informes, evidencias directas de un hecho, etc. Pueden ser recursos escritos por las personas que vivieron los hechos o que los escribieron en su momento. O también pueden ser algunos objetos que también pueden constituirse como fuentes primarias, por ejemplo, muebles antiguos, edificaciones, monedas, medallas, esculturas, etc. Qué interesante, ¿no, María? Así es, las fuentes primarias son muchísimas y espero que los alumnos en casa hayan tomado nota de todas las fuentes primarias a las que podrían eventualmente acceder. Claro, y en estos momentos, pues como está restringida esta parte de poder salir y a lo mejor tomar fotografías o revisar la información que hay sobre algún monumento o ir a algún museo, pues lo que nosotros te sugerimos es que puedas entrevistar a alguien de tu familia o a alguien de la comunidad, siempre y cuando esto no represente un riesgo para ti. Entonces, aquí tendrías que comentarlo con tus papás o la persona que te cuida. Qué tan prudente es hacer, pues una videollamada, una llamada telefónica, o inclusive si tienes en tu casa a tus papás, tus abuelitos, pues también podrías preguntarles cómo era la comunidad desde antes de que yo naciera o cuando tú eras pequeño, ¿no? O cuando llegaste a vivir. Tú, por ejemplo, María, si hicieras un reportaje sobre tu comunidad, ¿a qué persona elegirías para esa entrevista? Pues elegiría... Hay una persona que ha estado vendiendo pues comida en una esquina y lleva muchos años ahí, entonces esta persona ha tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido transformando la colonia, entonces creo que podría ser una muy buena fuente de información. Así es, o nuestros abuelitos, como también ya lo hemos comentado anteriormente, de verdad que nuestros abuelitos son un tesoro invaluable y en cuanto a información, a veces tienen precisos muchos datos que nos pueden servir, entonces nada más es cuestión de organizar una entrevista y también pensar qué les podemos preguntar. Pero antes de avanzar precisamente a esa planificación de una entrevista, vamos a ver la página 51 de tu libro de texto. donde tenemos precisamente esa invitación a consultar fuentes primarias y hacer nuestra entrevista. Y te voy a pedir que en casa sigas la lectura conmigo y si encuentras alguna palabra, alguna idea que llame tu atención, que te parezca relevante, la marques, como también ya lo hemos estado retomando en otras clases, para que tú vayas precisamente detectando esa información relevante y que te va a servir para planificar tu reportaje. Dice, la entrevista como fuente de información. Otra manera de obtener información para hacer un reportaje es a través de una entrevista. En el lugar donde vives, hay personas que por sus conocimientos o experiencias pueden contribuir con la información necesaria para la elaboración del reportaje. ¿Quiénes podrían ser los entrevistados? Pues aquí María ya nos dio una clave que podría ser, por ejemplo, ella dice una señora que ya tiene mucho tiempo vendiendo comida. También puede ser alguien del mercado, puede ser alguien, un artesano, se me ocurre en el caso de Huichapan, un artesano que conoce los materiales con los que se elaboran precisamente las artesanías que se venden en Huichapan. Puede ser un ama de casa, puede ser alguien que ya ha vivido mucho tiempo y que ha presenciado estos cambios en la comunidad. ¿Qué les preguntarías? Tú María, ¿qué les preguntarías? Por ejemplo, a esta señora que dices que tiene mucho tiempo, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría, por ejemplo, ¿cómo se ha modificado nuestro entorno? Por ejemplo, si ha notado que han llegado más personas a vivir, si ha notado que hay, por ejemplo, algunos lugares que ya se han modificado por completo y si antes eran un edificio a lo mejor de 10 personas, ahora son edificios de 20, 25 personas. ¿Y ella qué cambios ha notado? ¿Sí siente que ha mejorado o que ha emperado la calidad de vida dentro de la colonia? ¿Y qué más? ¿Sí ha notado ella que también, por ejemplo, en cuanto a los servicios, si ha mejorado o si ha empeorado? Costumbres. A veces teníamos también las posadas tradicionales que de repente se organizaban los vecinos y había ese espacio precisamente para organizar ese tipo de convivencias. Hoy, cuando ya empieza a llegar de repente gente de otros lugares, a veces eso ya no se practica. Entonces, también eso es bonito, las fiestas tradicionales de la comunidad, si se venera a alguien, si se hace algún evento especial en ciertas fechas. Entonces, quizá estas personas tengan esos datos muy precisos para contarnos antes era así, ahora es así. Muy bien, María, qué interesante. Y también dice, ¿qué información pueden aportar sobre el lugar donde vives? Elige a una persona de tu localidad que se haya destacado por su participación social, por su experiencia o por el conocimiento que tenga sobre el tema. El siguiente paso es elaborar un guión para la entrevista que contendrá las preguntas que podrías realizar. Y también nosotros hemos hablado previamente de la entrevista, lo trabajamos en la biografía que dijimos podemos entrevistarlo para preguntarle situaciones específicas de su vida, pero ahora podemos hacer una entrevista preguntando sobre la comunidad. Aquí en el libro te dan algunas sugerencias, pero tú puedes considerar en tu entorno cuáles serían esas personas adecuadas para hacer tu entrevista sin que te pongas en riesgo. Y también ir pensando en esas posibles preguntas que le harías a esa persona para precisamente contribuir a tu reportaje. Eso es definitivo. Tienes que tener un propósito claro y sobre todo tus preguntas. ¿Tú recuerdas cuáles eran las características para redactar una buena pregunta, María? Me acuerdo que habíamos mencionado que tenía que ser pertinente, que tenía que ser... Tenía que contestar las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, quién, creo que no había mencionado a quién, y que nos ayude principalmente a desarrollar el tema del que queremos saber. Y en cuanto a ortografía, muy bien, María, en cuanto a ortografía, los signos de interrogación, recuérdenlo también. Entonces tenemos que plantear muy bien nuestras preguntas. Pues yo te invito a que repases precisamente qué tipos de preguntas formulamos. Eso lo vimos en el inicio. Entonces realmente se están conjuntando todos los temas para el reportaje, como en su momento fue para el guión radiofónico y en su momento también lo fue para biografía, autobiografía. Entonces puedes revisar en el portal de Aprende en Casa o puedes revisar tu libro de texto todo esto que te hemos venido comentando y que en este reportaje se vuelve a conjuntar. Y ahora tenemos preguntas, María. Así es. La primera pregunta nos las envía Kevin de los Mochis y en Aloha. Y nos dice, ¿puedo recurrir solo a fuentes secundarias o terciarias? Sí puedes recurrir a estas fuentes. Ya te enseñamos la clasificación nuevamente. Lo ideal sería que contaras con información de primera mano o que tuvieras estas fuentes primarias. Pero si no están a tu alcance, pues puedes hacerlo. Solamente te pido que cuides muy bien los datos que tomamos ya sea para constituir tu hemerografía o tu bibliografía. Entonces eso sí es necesario. Que coloques, que extraigas esos datos para saber bien cuál fue la fuente que revisaste. Oh. Diana, desde Compostela, Nayarit, nos pregunta, ¿debo considerar algo especial si mi investigación solo la hice en fuentes sacadas de Internet? Sí. Bien, ahora estamos trabajando mucho con Internet. Quienes tienen esa facilidad de acceder a este tipo de recurso, pues aquí yo te recomiendo que consideres un tiempo prudente, que tú comentes con tu papá, con tu mamá, que estás haciendo una investigación para tu reportaje, para que determines también cuánto tiempo vas a pasar frente a la computadora y qué vas a investigar, que revises en algún buscador académico la información. Cuando ya tengas, pues, el documento, el artículo que vayas a revisar, también revisa la bibliografía para que tú precisamente puedas constatar ese artículo, en qué fuentes se sustenta la información que está presentando. Un buen artículo, pues, debe de presentarte las fuentes a las que recurrió y de preferencia búscalo, pues, en alguna página de una universidad o en el portal de la SEP para que sea información, pues, fidedigna y que tenga cierto, un sustento más serio de la información que está presentando. Muy bien. Y finalmente, Esther, desde Escárcega, Campeche, nos pregunta, ¿es lo mismo un reportaje que una entrevista? No, no. El reportaje en sí, pues, ya es el producto final y la entrevista nos va a servir mucho. Tampoco tiene que ser solamente una entrevista. Pueden ser varias entrevistas en la medida de tus posibilidades y una vez que ya rescataste esa información de las entrevistas, ya puedes hacer tu reportaje. La entrevista es como una herramienta, un instrumento que nos va a ayudar a recabar información, pero no es lo mismo que un reportaje. A veces nos confundimos porque vemos programas de televisión donde, pues, vemos la entrevista y nos dicen, reportó o hizo esto tal reportero. Entonces, pensamos, este ya es el reportaje completo, pero no. Nosotros vamos precisamente esa información a conjuntarla y a presentarla en un documento serio porque lo vamos a hacer por escrito. Muy bien. Espero que ustedes hayan anotado todas estas respuestas que al momento de hacer su reportaje, pues, les va a ayudar a tener una mayor claridad de qué y cómo lo van a hacer. Sí. Y también de tus fichas de trabajo, te vuelvo a hacer la misma recomendación. Si ya las tienes, organizalas muy bien porque poco a poco estamos recabando más información. Entonces, si tú las tienes dispersas y a eso le aunas la información que vamos a tener de tu entrevista y no está ordenada, no está debidamente guardada, pues, cuando quieras hacer la versión final de tu reportaje, te va a costar mucho trabajo. Así es. Pues, Maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. No, de qué, María. Hemos terminado con la entrevista como fuente de información y espero que lo hayan disfrutado tanto como la Maestra Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, historia. Pero antes, a movernos un poco. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta. Ven a participar. Hay cinco segundos. Vamos a contestar. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido. ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! ¡Comencemos! Hoy nuestra pregunta del día es de eje temático Historia Universal. ¿Qué pandemia mató a un tercio de la población entre 1345 y 1347? A. Cólera. B. Peste. C. Influenza. La respuesta correcta es B. Peste. Europa sufrió en Edad Media una pandemia de peste negra, también conocida como bubónica, que mató a un tercio de la población. En el siglo XIV, alrededor de 200 millones de personas murieron a causa de la combinación de pésimas condiciones de higiene, mala alimentación y el limitado conocimiento médico. Sin duda, este fue un hecho que marcó la historia de la humanidad. ¿No lo creen? Por último, recuerden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua natural nos mantendrá fuertes. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho! Aprende Rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!